¿Y dónde está Coco? No sé, pero dijo que se iba a investigar. Nos fuimos a la pausa y se fue a dar una vuelta por el canal. A ver, la sorpresa, la sorpresa se fue a recorrer el canal. ¿Dónde está Coco? Coquito. No te lo puedo creer. ¿Eh? ¿Qué pasó? Mirá, yo no te lo puedo creer. Y ustedes, ¿me escuchan bien ahí? Sí. Obvio. Perfecto. Yo no te lo puedo creer y ustedes tampoco me lo van a poder creer. Salí a recorrer con esa sorpresa que nos decía Diego. Sí. Y miren con quién me encuentro recién llegada a El País. Con Paniquita, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, gracias por invitarme, por poder saludar a la gente en Uruguay que hacía mucho tiempo que me estaban escribiendo. Sé que me estaban esperando con mucho cariño. Así que feliz, ya llegué, ya estoy acá. Bueno, ¿sabés lo que es el canal? Y bueno, sobre todo nosotros que sabíamos que venías a este formato. ¿Lo conocés el formato? Sí, ¿lo viste? Sí, me mandaron para que vea, para que entienda un poco de qué se trata. Y bueno, ya hoy nos juntamos todos, los voy a poder conocer a mis compañeros. Y bueno, empezar a instalarme, ¿no? Un poco acá en Uruguay este tiempo. Qué lindo. ¿Cuánto hacía que no venías a Uruguay? No, vine en el verano. Viste en el verano. Perfecto. ¿Pero una propuesta de esta magnitud? Ay, no, me encanta estar en la tele. Me encanta. Ojalá, ojalá que nada, que marque un comienzo y pueda venir a visitarlos todo el año en un montón de proyectos. Porque bueno, tengo mucho cariño con la gente de Uruguay. Vengo todos los años con mi familia. Es un lugar que está lleno de recuerdos lindos para mí. Y aparte es un formato que me parece que se te cae como anillo al dedo, ¿no? Porque te gusta, ¿no? Lo voy a pasar genial, lo voy a pasar genial. Ya sé, ya vi un poco de qué se trata todo y va a estar muy bueno. Yo empatizo mucho además con los participantes. Soy como una tía, ¿viste? Los quiero apapachar, los quiero abrazar. Quiero que ganen todos, que todos se lleven los premios. Así que bueno, va a ser difícil. No sé si voy a ser muy objetiva. No, pero por supuesto que sí. Bueno, ¿llegaste hoy, decíamos? Sí, salgo tempranito. Voy a estar viniendo todas las semanas. Y sí, me vengo en el buque temprano. Y hoy tienen la sesión de fotos con todo el equipo. Y hoy hacemos todo el lanzamiento, fotos, videos, la publicidad para la tele, las fotos para publicar en todos lados. Y bueno, y nos conocemos también, que es re importante la música de grupo y divertirse y jugar. Y bueno, me parece que vamos a hacer un gran team. Bueno, ahí tenemos a todo el equipo en el piso. Lo que le quieran preguntar, nos lo dicen. Como decía yo, hay una revolución incluso también en todo el Uruguay, en todas las familias nuestras. Che, van a estar con Pampita. Y ella, por contrato, dijo que la primera nota la teníamos que hacer en desayunos informales y me pidió una exclusiva. Me pidió una exclusiva y dijo que la haga coco. Chico, no se sienta. O coco o ninguno. El primero tenía que ser coco. Preguntale a Pampita cómo está para el canto. A ver, si le gusta cantar. Claro, me pregunta Cuca, cómo estás para el canto. Cómo te ves para el canto. Porque capaz que en algún momento vas al escenario también a cantar. ¿Quién sabe, no? Pobre gente si canto yo. No saben lo que les espera. No, no digas eso. Porque, mirá, es uno de los talentos que Dios no me dio. No, no, canto horrible, horrible. Pero bueno, acá se va a tratar más de la intuición que las virtudes de cada uno. Contanos un poquito el formato del programa, ya que estás dentro de la cocina. Bueno, vamos a tener un montón de participantes. Van a cantar y va a estar ahí en la intuición de saber si esa voz que estamos escuchando es del participante o no. Porque en principio como que hacen un playback, pero ellos no cantan. Claro, hay distintas instancias. En una de ellas hay un playback, pero en otras presentan su profesión. Claro. Y entonces vos decís, pero... ¿Será o no será? ¿Esta doctora cantará? ¿Cantará o no cantará? Claro. O esta, no sé, maestra jardinera, este policía. Claro. Vienen con su uniforme. Claro, porque hay gente que tiene el talento, pero que se dedica a otra cosa. Y bueno, entonces por distintas etapas vas a tener que ir descubriendo si realmente cantan, si tienen una voz increíble o no. Muy bien. Decían de piso. No, preguntarle un poco, porque hay mucha gente que quiere saber cómo va a ser la dinámica. Si se viene a vivir unos días a Montevideo. Claro, claro. Veniendo, viene con la familia. ¿Te vas a venir a vivir a Uruguay? Venís con la familia, vas a estar yendo y viniendo. Uruguay y Argentina estamos a la mano, ¿no? Podría tranquilamente, porque me voy en las noches a ver a los chicos y estamos al lado. No, a vivir no, pero sí voy a estar durante seis semanas acá, yendo y viniendo. Yendo y viniendo. Pero no, no es que me quedo definitivamente, porque bueno, cuando lo dije en el programa, la señora Mirta Alegrán empezó a salir. Claro. Se va a vivir a Uruguay para siempre. Pero contale toda la recorrida que le tenemos preparada, Coco. Pero bueno, desde el destino, viste, uno no sabe lo que le espera. Tal vez surgen muchas cosas y me tienen acá muy seguido. Uy, esa es. Coco. Capaz que te convencemos y te quedas a vivir el todo. No sé si me mando a traer a los chicos. Claro. Te escuchamos, Diego, decime. Contale toda la recorrida que ya le armamos. A ver qué le divierte más. A ver si te acordás. La pizza, el tacho. ¿Para cuál es? Ah, no me acuerdo. El boliche. Porque claro, nosotros lo que hicimos en el programa de la mañana, dijimos un día, bueno, a ver, cuando venga Pampita, ¿qué hacemos cada uno? A ver, recordame, Cuca, vos la ibas a llevar a Fraiventos, ¿verdad? Ahí está. A Fraiventos. Perfecto. Lo conozco. Conoce Cuca. Cuca te llevaría a Fraiventos, a conocer Fraiventos y que estés por ahí con ella, porque aparte Cuca está como que erradicada ya un poquito, entonces tiene casa todo y te llevaría a hacer un tour. Me sentés divino. Tremendo. Cata te llevaría a Florida, que es el altar de la patria, casi que en el corazón de Uruguay, y bueno, te llevaría ahí. A comer pamplonas. Aparte gastronómicamente, es la cocinera del programa y te llevaría a comer pamplona, que la pamplona es uruguaya. No conozco. Bueno. Bueno, tengo mucho que conocer, aprovechen, invítenme si voy a estar acá. Después. Al estadio. Lucía era... Yo a comer pizza al tacho y al cumbia club a bailar cumbia. Lucía te llevaría a comer pizza al tacho y después al club de la cumbia, que vos no sabés cómo se pone. Me encanta, yo soy bailarina, ¿eh? ¿Viste, pues? Qué bueno. No, bailarina de alma, no bailarina profesional. Yo le escucho música y el cuerpo ya se me vuelve. Yo ya vi que a ella le gustan. Sí, sí, sí. Bueno, quiero, acepto todas las invitaciones. Después, Dieguito te iba a llevar al estadio a ver un partido quizá de eliminatorias. Bueno, bueno. Y yo te iba a llevar... Al teatro de verano. Ya me olvidé. Al teatro de verano. Al teatro de verano, al teatro de verano. Perfecto, ya tengo tantas cosas. Me encanta. Al teatro de verano a ver espectáculos del carnaval. Y nadie me va a llevar a comer un chivito. Un chivito. Yo dije, el chivito me dijeron, no, qué chivito, pambita, no come chivito. No sé si acá en un multivideo que me recomienden. No, porque no tengo datos, así que pásenme datos. No, pero el mejor chivito, créeme, acompañado a una pamplona, te lo hace Cata de Paseja, que es la cocinera del programa, no sabes. Todo esto quiero que ir a ver a Cata. Estoy en las mejores manos. Qué lindo.